Bienvenidos a un nuevo segmento de Innovation Nubes. Mi nombre es Fiorella Rada y el día de hoy está con nosotros Carla Benítez, dueña de KB Design. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Fiorella, por la invitación. Cuéntanos un poco de cómo surgió la idea de KB Design. Bueno, KB Design nació hace seis años en un proyecto de emprendimiento aquí en la universidad. Yo me encontraba estudiando gestión empresarial y a su vez estudiaba diseño de modas. Bueno, pues dentro de ese tiempo yo tomé un curso en diseño de joyas y fue algo que realmente me fascinó, algo que me apasionó y pues decidí empezar mi proyecto de emprendimiento. Al inicio pues empecé con todo lo que son monogramas, cadenas, pulseras y luego ya pues incorporé diferentes líneas de negocio. Carlita, ¿de qué variedad de productos podemos encontrar? Bueno, pueden encontrar diferentes tipos de joyas y semijoyas, entre esos aretes, pulseras, collares, todo elaborado a mano. También cuento con una línea exclusiva para novias. Asimismo con la línea de sombreros y bolsos playeros que son bordados a mano con apliques o también pueden personalizarlos con su nombre y con el color que deseen. También diseñamos prendas de vestir, vestidos de cóctel, vestidos de fiesta, vestidos de traje casual y a su vez también tenemos el diseño de mascarillas y holders. Como puedes ver aquí, lo puedes colgar la mascarilla y las mascarillas son bordadas a mano con diferentes tipos de apliques que se adaptan a la nueva realidad en la que vivimos. Bueno y cuéntanos, ¿cuál es el producto favorito, el best seller? Bueno pues el producto favorito de nuestros clientes son los aretes, los aretes personalizados y también los sombreros personalizados con los nombres y con diferentes tipos de piedras en colores al gusto de cada uno de nuestros clientes. Luego de ello pues siguen las mascarillas pues que hoy en día se están teniendo muchísima acogida. ¿De qué manera podemos encontrar los productos? ¿Cuentas con un local o lo haces a través de las plataformas digitales? Bueno, tengo mi showroom en la ciudad de La Garzota, ahí tengo exhibidos mis productos y así mismo también pueden adquirirlos a través de mis redes en Instagram y Facebook. Realizamos envíos a nivel nacional y dentro de la ciudad. Como sabemos hay mucha competencia en el mercado, ¿qué es lo que hace que Cabe Design se diferencie de los demás? Bueno pues ese valor agregado que nosotros les brindamos a nuestros clientes de fabricar un producto completamente personalizado y exclusivo. Bueno, como me comentaste tu negocio ya empezó hace algunos años atrás. ¿De qué manera la pandemia ha influenciado en el emprendimiento? ¿Cómo lo has podido manejar? Bueno, la pandemia al inicio nos afectó a muchísimos emprendedores, empresas a nivel de todo el mundo, pero pues esto también nos ha permitido ver ciertas oportunidades a estos problemas. Entonces me permitió desarrollar nuevas líneas de negocios, entre ellas pues las mascarillas personalizadas, mi línea de mascarillas y mi línea de holders. Bueno y como sabemos este fin de semana de San Valentín, ¿tienes algún producto especial por esta ocasión, esta fecha? Bueno pues sí, tenemos lo que son las cadenas personalizadas con nombres, con frases o con corazones que identifican pues esta fecha especial para los enamorados o para las amigas también. Carlita, cuéntanos un poco del diseño de este sombrero que está hermoso. Bueno pues es un sombrero muy versátil, lo puedes utilizar tanto dentro de la ciudad como en la playa. Tiene apliques bordados, en flores, cristales y ciertos detalles pues que le dan elegancia. También lo puedes complementar con el bolso, con el mismo diseño y pues los aretes. De esa forma puedes complementar todo tu atuendo. Carla, ¿y qué mensaje les podrías dar a los estudiantes que están considerando lanzar su negocio o emprendimiento? Bueno pues como sabemos ser emprendedores estamos en constante transformación, asumiendo muchísimos retos y sobre todo debemos ser muy creativos y si tienen alguna idea de negocio, si tienen algún producto o algo que quisieran lanzar, bueno pues que lo plasmen y que sean muy perseverantes, que se apasionen por eso y que sean muy disciplinados también. Carlita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti Fiorella por la invitación, un gusto haber compartido contigo. Igualmente. No se olviden que para encontrar sus productos lo pueden hacer a través de la cuenta de instagram arroba kbdesign-ese y no se pierdan de nuestra próxima entrevista en InnovationUS. Papi Queso